Bienvenidos a este tiempo de Dark Souls, soy Thruloide como siempre y estamos de vuelta en Verior Nox, nuestro lore run de Dark Souls 1. En el capítulo anterior conseguimos al fin que Logan nos dirigiera la palabra y hoy tenemos un capítulo bastante interesante. Por fin vamos a ir hacia Norlondo, pero antes de nada tengo que hacer un par de cositas, así que vamos al lío. Primero quiero ver si Logan, después de haber apagado el juego, tiene algo que decirnos, lo dudo bastante. Vale, pues bien, tenemos un par de cositas que hacer como bien he comentado antes, así que vamos a ponerlo. Primero de todo, recordáis a nuestro colega Laurentius, recordáis la pregunta que nos hizo, vamos a retomarla hoy. Vamos a hablarles sobre esta piromancia, sobre nuestra bola de fuego del caos. La encontraré yo mismo, así que se dispone a viajar hacia Ciudad Infestada. Pues no tienen mucho más que decirnos, esfera de fuego, la verdad es que no tiene más que vender tampoco este hombre. Pues Laurentius... Como veis, Laurentius ha marchado, se ha ido en busca de... Esa... Ese hechizo, esa piromancia del caos. Así que, bueno, ya que ha ido en su búsqueda, vamos a ver si la ha encontrado. Vamos a intentar ver qué tal le ha ido por Ciudad Infestada. Tenemos un par de cosillas que hacer allí, recordemos que estamos en el pacto de... Como lo llamaban el pacto de los invasores del bosque, los defensores de la tumba de Artorias. Así que, bueno, eso va a desatar un encuentro bastante interesante también en Ciudad Infestada. Para no haceros tragar el viaje de bajada, aunque no sé si lo hemos hecho alguna vez, si lo he enseñado, pero vaya, no tengo ganas de tampoco... Que eso se haga muy espeso. Voy a acelerar todo esto, y nos vemos cuando tengamos algo interesante de lo que hablar. ¡Gracias! Bien, ya estamos en el camino de bajada. Y ahí abajo ya debería de verse algo que antes no veíamos. Se ve un poquito de refirón, pero bueno, no os preocupéis. Me cago en los malditos... ¡Ah! Mosquitos de las narices. ¿Vas a bajar? ¿Vas a bajar? ¿Te vas a pirar? Pues venga. Procede a alargarte. Me cago en la leche. No me dejará ponerme los anteojos este maldito bicho, ¿eh? Yo y los mosquitos, tío. O sea, he hecho real. Me pasan darsos, me pasan la vida. Malditos mosquitos. Ahí tenemos a nuestro gran amigo... Nuestro gran amigo el piromántico. Vamos a echarle un vistazo también a él, a ver si ha encontrado... Esa... Esa piromancia que buscaba. Pero primero de todo... ¡Yepa! Random Shiva. Aquí incluso con su guardaespaldas. Tenía una conversación que darnos, que me comentasteis en los comentarios, que se me pasó. Efectivamente, cuando hablamos con su guardaespaldas nos habla sobre él un poquito. Imagino que lo primero que va a hacer ahora es hablarnos sobre por qué está flotando en este pantano. Fijaos en que no toca este maldito bloque, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Shiva, ¿qué te cuentas? Mirad al cielo. Curioso que Shiva no tenga este gesto. Enseguida veremos... Sus armas. Primero... Quiero ver si puedo conseguir activar este diálogo. Esencialmente creo que no voy a poder hacerlo. No era especialmente interesante. Simplemente decía... Oh, te has fijado en mi guardaespaldas. Pero me da la sensación de que lo hemos perdido para siempre por mi culpa. Ya os digo que no era muy interesante. Simplemente nos habló un poquito sobre él. En cualquier caso, vamos a echarle un vistazo a sus armas. Por cierto, quería mostraros que tengo el anillo de hierro oxidado. Ahora podemos andar con toda la calma por el pantano. Obviamente nos vamos a seguir envenenando. Pero vaya, simplemente para que lo vierais. Vamos a ver, Shiva, ¿qué tienes por aquí? Tiene muchísimas armas muy interesantes. Y de hecho, que sepáis que este encuentro simplemente hemos podido llevarlo a cabo porque estamos en el pacto. En el pacto del bosque. Hemos descansado de una hoguera para reiniciar la posición de Shiva. Y entonces aparece aquí debajo. El hecho de que esté aquí debajo es muy importante de cara a su quest. Su quest que, bueno, digamos, no está en el juego. Es una quest que dejaron fuera. Y es muy importante también de cara a su personaje. Aunque ya os digo que ha quedado todo bastante fuera de juego. Hay armas de enemigos que aún no hemos podido ver. Como la lanza de demonios. Bueno, la lanza de demonios sí que hemos visto los demonios. Nos han llevado a Norlondo. Vamos poco a poco. El espadón de las mujeres serpiente. Este espadón de hoja ondurante es el arma elegida por los hombres serpientes de la fortaleza de Sen. El arma, diseñada para despellejar la piel y provocar grandes hemorragias. Esa el arma es un poco... Falta una está diseñada, quizás una está. Bueno, no dice gran cosa. Arma elegida por los hombres serpientes. Vale. Espadón de piedra. Los golmes que defendían el jardín tenebroso empuñaban esta pesada espada de piedra cubierta de musgo. La misma magia que los creó embuye la espada. Para liberarla hay que empuñarla con ambas manos. La misma magia que los creó. Nuevamente magia antigua. Los demonios que habrá menores usan estos espadones por parejas. La hoja de hierro colado es curva. La espada no está imbuida de magia, pero quienes poseen la fuerza para ablandirla pueden usar su peso para aplastar a los enemigos sin misericordia. 40 de fuerza y pesa 18. Similar al espadón de piedra. Lo más curioso de todo es que, si mal no recuerdo, esta magia antigua, ahora mismo, en la actualidad, en el juego, cuando encontremos este hechizo, si mal no recuerdo, es un milagro. Y en el pasado insinúan que era magia. Deja de ser curioso. O igual simplemente hacen referencia al todo, ¿no? La magia, los milagros, a fin de cuentas, también son magia, entre comillas. Son hechizos que provienen de los dioses, pero bueno. Deja de ser curioso. Shotel, la arma de nuestro querido amigo Lautrec. Creada por Arstor, conde de Karim. Empuñarla requiere mucha técnica. Ya tenemos una a todo esto. La cogimos y la fortaleza es en. La Uchi, Uchigatana. Katana forjada en una tierra del este, famosa por sus enérgicos movimientos cortantes. La Uchigatana realiza remosos cortos y provoca hemorragias, pero su hoja se destruye con facilidad. Hay otra forma de conseguir una Uchigatana muy pronto en el juego. Lo mostraré en algún momento de la serie. Pero, bueno, tengo que matar a una NPC y ahora mismo no me apetece, porque quiero ver si tiene algo más que decirnos más adelante en el juego. La Nodachi, la katana de Sephiroth, es enorme. Katana forjada en una tierra del este, ejemplar muy raro de largo filo. El filo es de una longitud increíble y por ello se rompe con facilidad. ¿Cuánta duración? 60 y 80, madre mía, qué poquito. El gran hacha de demonio, arma del Tauro. Tallada en huesos de demonios amigos, empuñada por el demonio menor Tauro. Cuando sus amigos mueren, seguramente recoja sus huesos y se haga un arma. No deja de ser increíblemente romántico en algún aspecto un poco retorcido. No pasa ningún poder especial, pero puede machacar a un enemigo siempre que tengas fuerza suficiente para usarla. 46 y 22 de peso. Las garras, armas muy particulares. Arma compuesta por tres garras afiladas. Me gustaría comprarme unas, pero no son tan caras, igual podemos conseguirlas. Los ataques causan hemorragias y las heridas tardan en curar. Es el arma favorita de los fantasmas de las tierras del este. Seguramente referencia a los ninjas, como el guardaespaldas de Shiva. Y aquí en la lanza de demonios, arma muy interesante. Me interesa saber lo máximo que pueda sobre estos demonios. Conseguir el máximo lore que esté en el juego sobre estos bichos. Tallada con huesos de demonios menores. Demonios menores. Ya estamos teniendo la idea de que estos bichos son demonios menores. Es decir... Obviamente los Tauros, los Capras, parecen demonios mayores. O al menos a los que nos enfrentamos, porque eran de cierto tamaño y eran bastante más poderosos de lo que parecen ser estos demonietes que nos llevan hasta el Anor Londo. Aún así, esto no explica por qué están al servicio de los dioses. La usa el demonio ala de murciélago. Las armas de los demonios del caos que rondan Anor Londo son distintas a las de otros demonios del caos y están imbuidas del relámpago. Tuvimos una conversación en los comentarios hace unos cuantos capítulos. Alguien me dijo que estos demonios no eran demonios del caos. Es importante que sepamos que en Dark Souls todos los demonios son iguales. Provienen de la misma fuente. Aún no sabemos exactamente de dónde, pero vaya, los demonios del caos. Si os podéis hacer una idea de qué provienen del caos. Y estos demonios no son diferentes, son demonios del caos. Así que ya habéis visto que los Caballeros Negros cazan a los demonios del caos. Los Caballeros Negros hacían su presencia en las fortalezas de Sen, así que tienen relación, en cierto modo, con los dioses. ¿Por qué los demonios están al servicio de los dioses en Anor Londo? ¿Por qué nos llevan a nosotros a Anor Londo? ¿Acaso quieren que acabemos con los dioses? Podrían ser esas dos cosas, ¿no? Que los demonios ahora, en cierto modo, obedezcan a los dioses. O que nos estén llevando a Anor Londo con otros motivos. ¿En cuál es el caso? Ahí queda la duda. Intentaremos investigar un poquito más adelante. Es un arma curiosa, la lanza del demonio. Tiene ataque eléctrico. Y escala. De las pocas armas con propiedades elementales que escalan. No está mal. Pues nada, Shiva. ¿No quieres hablarme sobre tu guardaespalda? Pues no me hable sobre... La verdad es que no me interesa ya. ¡Ja, ja! ¡Laurentius! ¡Laurentius! No te envenenes. ¿Por qué podemos atacar a Laurentius? ¿Por qué, puñetas, podemos atacar a Laurentius? Laurentius, si os fijáis en su cara, ya no es Laurentius. Es un hueco. Se ha vuelto hueco. Desgraciadamente, este viaje le ha causado heridas psicológicas muy grandes, muy elevadas. Y nuestro compañero de viaje se ha vuelto hueco. No ha conseguido llegar hasta esa piromancia. Me está dando problema esta hacha. No consigo parrearla. Lo importante es que no ha conseguido llegar hasta la fuente de esta piromancia, hasta Eniji y la Fair Lady. O quizás consiguió llegar y ese conocimiento fue lo que propició su caída en hueco. Cualquiera de las dos cosas podría ser cierta. Que no llegara hasta ella y que su viaje esté aquí abajo le costara la sanidad. No me extraña porque este sitio es terriblemente desesperanzador, si no sabes por dónde ir. O que, en cierto modo, llegara hasta la fuente del caos. Hasta la fuente de estas piromancias del caos. Y esa revelación, digamos, que le impactó. Y bueno, ya os imagináis lo que le debe de haber pasado a nuestro compañero, el caballero deprimido, que tampoco está... No tenemos almas, no podremos comprarlo. Bueno, que tampoco está en el santuario del enlace del fuego. Es una de las cosas que más me gustan y menos me gustan de las quests de los personajes de Dark Souls. El hecho de que son bastante agriduces todas y tienen su significado interior bastante intrincado. Pero, por lo general, encaja perfectamente en el mundo, en el todo, ¿no? Pero se da tan poca información sobre lo que les pasa. Es decir, se mueven de un lado a otro, hacen ciertas cosas y acaban como acaban. No todos acaban así, obviamente. Cada uno tiene su propia historia. Pero lo cierto es que se muestra poco de su desarrollo como personajes. Se deja muchísimo al jugador, lo cual encaja con Dark Souls, como siempre. Pero vaya, unas palabras por parte de Laurentius cuando estuviera muriendo. Ya sé que está Hollow, pero vaya, quizás unas palabras que se le escaparan entre los labios o algo cuando nos acercáramos a él murmurando por qué se volvió Hollow. No sé, no habría estado de más. En fin. Me dejaba el anillo estilo madera oriente, ralentiza reducción de durabilidad de armas. Este especial anillo de facturas oriental está hecho de oro. Factura oriental, perdón, está hecho de oro. Pero tiene un emblema de estilo madera superficie. El anillo ralentiza la pérdida de durabilidad de las armas y es especialmente útil para los portadores de las delicadas espadas del oriente. Así que si vais con un build de katanas, este anillo probablemente os haga un favor. Fijaos en que lleva el atuendo de sombra. El cual encontramos aquí debajo. Atuendo de sombra. Atuendo de la tela oscura usado por los espectros de la Tierra del Este. Está diseñado para no entropecer su estilo exclusivo de artes marciales. Espionaje. La relación entre Sheeva y su guardaespaldas no deja de parecerme curiosa. Y algo relacionada con la relación entre Logan y Griggs de Bingheim. Salvando las distancias. No deja de parecerme similar. En fin. Ya hemos terminado lo que tenemos que hacer aquí. Con Sheeva tenemos negocios más adelante. No saldremos del pacto aún de cazadores del bosque. No quiero perder su encuentro. Aunque siempre que abandonemos el pacto y perdonemos nuestros pecados. Podremos volver a encontrar a Sheeva aquí debajo. Así que vámonos de aquí. Esa es la última vez que vamos a ver a nuestro querido amigo Laurentius. Al haber acabado con él en forma hollow. Le hemos dado su última muerte. Aunque el ser uno muerto debería renacer una y otra vez. Pero vaya. Así están las cosas. Si a principio del juego. Hacéis esta quest muy rápidamente. Es decir, por lo que sea tocáis la segunda campana. No habéis mejorado vuestra mano de piromancia. Habéis enfadado a Inichi. Y encima, vaya. Uy, te quiero enseñaros una cosita. Ahora que lo pienso. Pero vaya, como os decía. Y encima mandáis a Laurentius allí abajo. Es muy probable que os quedéis sin Cuelana. Simplemente por el hecho de que... Estáis perdiendo a vuestros pirománticos. Estáis perdiendo a Laurentius. Estáis perdiendo a Inichi. Porque por algún motivo se ha cabreado con vosotros. Así que tened cuidado con cuando decidís tontear con... Con la quest de Laurentius. A mí la verdad me da mucha, mucha pena. Es una de las cosas que menos me gusta hacer en Dark Souls. Más que nada porque decirle que no tampoco... Tampoco me parece agradable para él. No sé, es una cosa que sinceramente no disfruto. No, tengo que ponérmela aquí. Porque si le decís que no, que no le vais a contar dónde está esta piromancia. Es como que estáis terciorando su confianza. Él os ha dado una... Os ha dado una maldita mano de piromancia. Que cuenta que es algo muy personal. Es algo que... Nace de un piromántico. Está dando un trozo de su ser a vosotros. Y cuando os pregunta por dónde habéis visto esta piromancia. Vosotros le decís no. Como si fuera, no sé, un comportamiento muy egoísta. Obviamente en futuros playthroughs lo haréis por su bien. Estoy totalmente seguro de ello. Que le diréis que no porque no queréis que muera. Es algo que suele pasar. ¿Tengo otra arma? No. Vale, ahora mi intención es que este tío pase de mí. Vale. Pasa de mí, pasa de mí. No, está tonteando con el... Tengo que meterme aquí dentro. Pero vaya, para los que no habéis visto nunca cómo funciona la magia en Dark Souls. Yepa. Quiero enseñaros un par de cositas y un par de trucos. Esto es flecha del alma. Como veis, es simplemente un proyectil. Si lo tiráis sin apuntar... Lo más probable es que falléis. Es complicado realmente apuntarle si no estáis apuntando. Y cuando está muy lejos, ¿veis? No puedo apuntarle. Estoy intentando machacar el botón de apuntado y no puedo. ¿Veis? La ballesta me sucede lo mismo. Tengo que estar apuntándole para poder hacer daño real. Me acabo de dar en toda la cabeza. Apuntar así es complicado. Lo he podido hacer con un poco de potra. Pero vaya. Creedme que es complicado. Si os equipáis con un arco a dos manos... Y decidís apuntar... Y marcáis el centro... No se ha visto bien, pero... Ahora he movido mi maldito punto de referencia. Pero la flecha del alma recorre el camino exacto. Va hacia el centro. También podéis hacerlo con los prismáticos. Aunque con los prismáticos cuesta un poquito más. ¿Qué coño ha pasado? Ha atravesado el suelo. No ha muerto ni siquiera. O está cayendo ahora mismo al espacio infinito. No lo sé. Deberíamos de verlo en breve si nos dan esos... Mira. Ha reiniciado su posición. No me ha pasado en la vida esto, la verdad. Voy a intentar repetirlo. Más que nada porque quiero... Quiero volver a apuntar con esto. Pero vaya. No tenía ni idea. Quizás sea un bug o algo... Parte del DSFX que estoy usando que mejora los gráficos un poquito. No tenía ni idea de esto. Bueno. Vamos a verlo mejor así. Fijaos. Pongamos si quiero apuntar hacia esa ventana. La ventana que está en el centro. ¿Vale? Esta de aquí. Vale. Simplemente con los prismáticos apuntáis hacia el centro. Os los quitáis. No mováis la cámara. Y disparáis. ¿Veis? Vuestro proyectil irá hacia esa ventana. Podéis hacerlo obviamente en cualquier ángulo. O pongamos si queremos ir hacia... Yo que sé. Eh... No sé. Aquí es más fácil de ver. Esta piedra de aquí. ¿Vale? Voy a intentar ponerme un poquito bien. Para que pueda darle. Perfecto. Quiero darle a esta piedra. Voy a centrarla. No sé si podré. Pero bueno. Intentaremos. Me ha pasado. Eh... Pero vaya. Con el arco es exactamente igual. Apuntamos aquí. No sé si estoy demasiado cerca para hacerlo. Pero bueno. ¿Veis? Si movéis la cámara... Depende de cómo la mováis podéis joderlo. Sobre todo si la hacéis de arriba a abajo. ¿Veis? Eh... Hay una cosa que no se... No se comenta mucho. Y es que... Eh... Si no estáis fijando a un enemigo. La cámara influye en la altura del ataque. Si movéis hacia arriba... Vuestro ataque va hacia arriba. Si movéis hacia abajo... Va hacia abajo. Y... Esto no solo pasa. Oh, qué curioso. Ha hecho una... Una parábola. ¡Epa! ¡Qué guay! No es algo que se suele ver. Porque normalmente cae y se ha chocado contra el suelo. Pero ¡epa! Vale. En fin. Dejemos de tonterías. Lo mismo se puede hacer con la ballesta. Lo voy a mostrar muy rápidamente para no entretenerme más. Pero vaya. Eh... Os ponéis el arco. Apuntáis ahí. A el centrito de esta raya. Y disparáis. A justo... Más o menos donde estábamos apuntando. Eh... Lo que os decía. Lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Se puede hacer con vuestra arma. Y es algo que... Pocas veces se aprovecha. Y es muy, 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 muy útil. Sobre todo si no estáis apuntando. Fijaos. Cámara neutra. Hacia arriba. Cámara hacia arriba. No lo veréis. Pero... Nuestro personaje apunta más alto. Hacia abajo. Está apuntando hacia abajo. Vale. No lo hemos podido ver bien. Porque obviamente le estoy dando las paredes del lateral. Pero aquí creo que lo vais a ver bien. Hacia abajo. Bueno. Ahí está. Apunta las escaleras. Hacia arriba. No le da las escaleras. ¿Veis? Le da en caída. Pero aquí... Le da en mitad del movimiento. Vaya. Eh... Es una de esas cositas que... Eh... Se aprenden básicamente jugando muchísimo a Dark Souls. Es bastante intuitivo en realidad. No hace falta tampoco ser un Megamaster para dominarlo. Y... Ya os digo. El apuntado a veces nos puede jugar malas pasadas. Sobre todo si... Tenéis un arma... Grande. La cual no os interesa... No os interesa fallar. Y si apuntáis a un enemigo... Si fijáis en un enemigo a veces no le vais a dar bien. Etcétera. Así que os conviene... ¿Veis? Tontear un poquito con su... Moveset. Y cuando podéis... Pegarle. Aunque van a haber salido fatal. Pero vaya. El apuntado a veces va mal. Y esto me ha jugado una mala pasada. Voy a morir por culpa de mis tonterías. Así que lo que voy a hacer va a ser reiniciar... La posición de estos enemigos. Y echar a correr para ir directamente en Orlondo. Y dejarme tonterías. De paso me tengo que quitar esta... Esta magia. Pero vaya. Lo dicho. Tontead con ello. Probad... Probad diferentes combinaciones. A mí me resulta bastante cómodo... Atacar a muchos enemigos sin marcarles. A los enemigos más grandes suelo acabar marcándoles. Porque a fin de cuentas me interesa rodearles. Etcétera. Pero cuando se tratan enemigos pequeñitos... La verdad es que... Creo que salís ganando si no les apuntáis. Sobre todo si podéis despacharles rápido... Sin el apuntado. El apuntado a veces ralentiza un poquito las cosas. Y vaya. Siento que esta primera parte del capítulo haya sido un poquito más... Espesa de lo normal. Porque tampoco es que hayamos hablado mucho del lore. Pero vaya. Creo que son cosas interesantes que merece la pena conocer. Déjame en paz. Me quiero ir a Orlondo. De vuelta ir a Orlondo. Y estos son los demonios menores que portan las lanzas eléctricas. En principio al servicio de los dioses. Ya que los dioses quieren que lleguemos a Orlondo. Sería un poco, ya os digo... Un poco retorcido especular que quisieran que llegáramos aquí para acabar con ellos. Más que nada porque quienes somos nosotros para acabar con un dios. Ahora mismo no somos nadie. Inmediatamente, tras llegar a Orlondo... Lo primero que vemos ahí debajo es una maldita gárgola. Lo vais a ver bien ahora. Y como estáis viendo, estos guardianes son duros de pelar. Pero guardan un secreto bastante interesante. Y es que son bastante torpes si os ponéis detrás suyo. Son muy torpes. Eso sí, meten unas macocas interesantes. Así que... Hagáis lo que hagáis, no os pongáis delante. Simplemente... Entre sus piernas... Y a tontear un poquito. Este ataque tiene bastante área. Así que aunque os quedéis un poco delante, os va a dar... Y esto debería de acabar con él ya. Malditos escudos gigantes. Venga, fuera a tomar por saco. Los guardianes de Anor Londo. Estos gigantes. Eh... Una cosita que quería echar un vistazo yo rápidamente. Cola de gárgola. Cola cortada a la gárgola. Patrullaban en Anor Londo. Patrullaban en Anor Londo. No se dice nada sobre si las gárgolas son demonios o no. No parecen... Demonios, aunque vaya. Eh... Hemos visto muchos demonios, quiero decir. Muchos tipos de demonios. Demonios Capra, demonios Tauro... Que si todos los demonios... Eh... Por no decir que todos los demonios del caos... Tienen aspecto animal. Es decir, comparten algún rasgo animal. En particular... Eh... Estos demonios ala de murciélago. Ya tienen el nombre, ala de murciélago. Demonio Capra, demonio Tauro, obviamente. Y las criaturas que hemos visto... En Ciudad Infestada. O en el pantano de Ciudad Infestada. Los mosquitos, no creo que tengan que ver con... Con los demonios, pero... Están influenciados por el caos. Sin duda. Están en los territorios... O cercanos a los territorios de Kuilaj. Y por cierto, menuda leche. Y luego... Eh... Esas criaturas que... Joder. Esas criaturas que tiran fuego por la boca. También están, obviamente... Afectadas por el caos. Por eso tiran fuego. Eh... En Parter se parecen al... Dragón Boequiabierto. Dudo mucho que guarden algún tipo de... Familiaridad con los dragones. Pero vaya. Ahí queda eso. Podríamos guardar esa... Mínima... Ese mínimo parentesco. Y lo primero que encontramos... Al llegar a Anor Londo. La capital. La ciudad de los dioses. Es a un tipo con una lanza muy extraña. ¿Será un mimético? No lo es. Titanita demonio. A las puertas de Anor Londo. Pues muchas gracias. Señor con la lanza. Ahora no tenemos información sobre este hombre. Pero a lo lejos... Ya se ve otra estatua. No deja de ser curioso. Dando a entender que estas dos estatuas... Eh... Actúan como puerta. Es decir, actúan como... Guardianes. No habéis oído nunca eso de que las gárgolas son los guardianes de las catedrales. Porque se encuentran en las puertas. Mirando a los... A los... Bueno, a la gente que accede. Estas dos estatuas también están actuando como guardianes de los visitantes de Anor Londo. Porque están mirando a todo aquel que entra a la ciudad. Y la verdad, creo que... Es un pensamiento bastante acertado. Sobre todo para aquellos que los conocéis. Eh... No tenemos... Nada... Bueno, voy a intentar acercarme un poquito. Ahí está. Esto debería de cabrearle. Mi arma a dos manos hace muchísimo daño, la verdad. Tengo que sacarle más partido. Hasta luego. Me gustaría que me soltaran algo, la verdad. Lo que sea. Y antes de echar un vistazo a la... Segunda estatua. Acabemos con el guardián. Bien. Tienen poco equilibrio. O eso es que mi... Mi Claymore se come su equilibrio. Esa armadura dorada con motivos dorados. El segundo guardián. Un martillo gigantesco. La dualidad, ¿no? Uno gigante. Bastante... Bastante... Portentoso. Bastante grande. Con ese martillo enorme. Y el otro más atlético. Delgado. Con un arma... Obviamente... Más característica. Más parecida a su... A su... Digamos a su... Sus rasgos. Fijaos en estos dos cofres. Cadena hacia atrás. Cadena hacia delante. No es un mimo. O mimético. Como queráis llamarlo. Yo los llamo así por... Creo que una traducción mala. En los juegos de rol antiguos. En las que los... Los cofres se llaman Mimic. Y los tradujeron como mimos. Pero vaya a la costumbre. En fin. Ahí tenéis. Cómo diferenciar a un mimético. A un cofre falso. De uno verdadero. Mirad su cadena. O mirad cómo respira. Aunque lo de respirar es bastante más pesado. Alabarda de cristal. Fijaos en que esta alabarda tiene un símbolo... Ahí debajo. Bajo a la derecha. Ya cogimos un arma con un símbolo. La lanza relámpago. Lo cual significa que está imbuida de este poder. El poder del cristal. Es una alabarda normal. Pero simplemente imbuida del poder del cristal. Fijaos en el daño físico que aumenta. Una barbaridad. Y de hecho aumenta el escalado. La mejora de cristal es una mejora curiosa. Desgraciadamente. Fijaos en la duración. 220. No tenemos información de este elemento del cristal. Ya que la alabarda propiamente en sí. Me la he comido. No está hecha de cristal. Así que su descripción no incluye obviamente esta mejora. Pero el hecho de que me cago en la leche. Pensaba que me daría frames de invencibilidad. El hecho de que nos la den en esta zona. Es algo bastante generoso por su parte. Es decir, nos están dando un arma súper potente. Pero es un arma que no se puede reparar. Es un arma de cristal. Todas las armas imbuidas o hechas de cristal no se pueden reparar. Como ya vimos. Cuando nos las vendió nuestro querido amigo Dunhal de Zina. O de Zina o como queréis llamarlo. Y ese brillo misteriosamente amarillo. Brilla demasiado. Sellado por el poder del gran señor. Pues me parece que el gran señor va a tener que dessellar esto. Si queremos pasar por aquí. Así que por lo pronto no tenemos mucho que hacer aquí. Aunque sí que podemos observar hacia dónde lleva esto. ¿Recordáis esa especie de faro que se veía en la lejanía? Y obviamente no es un faro porque no estamos en el mar. Así que podemos empezar a deducir ya que es un observatorio. Y por aquí. Aunque no me apetece hacerlo la verdad. Porque puedo liarla bastante. Pero... Podéis saliros del mapa. No es muy difícil hacerlo. Diría que es haciendo un salto por aquí. Como veis ya mi personaje ha empezado a hacer cosas raras. Pero podéis salir de las... Digamos de los límites del mapa. Hay bastantes vídeos en internet haciéndolo. No sé si es por aquí exactamente. O es un poquito más arriba. Y investigar un poquito este prado. Que ya os digo no tiene nada del otro mundo. Y si os va un poco de las manos. Os saldréis del mapa y os caeréis. Pero vaya. Estas cositas siempre... Bueno. No dejan de ser curiosas. Y disculpad la pequeña interrupción. Pero bueno. De hecho entre el trozo anterior y este trozo. Hay un día de diferencia. Básicamente porque tuve que... Que irme a hacer unas cosas. Bueno. De hecho era viernes. Así que tuve que irme para salir. Un ratillo. Así que vaya. Lo dicho. Retomamos el trabajo hoy. Estábamos mirando. Curioseando un poquito por Aros Londo. Este edificio tan grande de aquí debajo. ¿Lo veis? Parece bastante importante. Con respecto al resto de la ciudad. Hay un par de secciones que... Que destacan. Una de ellas es esa parte de ahí debajo. Estoy intentando ver. No creo que sea nada del otro mundo. Pero vaya. Obviamente el edificio grande. La catedral. Y luego sería la ciudad de Anor Londo. Que es lo que está más... Apartado hacia la derecha. Me estoy fijando muchísimo en Anor Londo. Por detalles bastante obvios. Sobre todo. Para aquellos que hayáis jugado a títulos... Posteriores. Pero bueno. Vamos a volver a Dark Souls. Fijaros en ese sol. Ese precioso sol. Que baña las tierras de Anor Londo. Y bueno. Vamos a seguir un poquito más. Creo que ya llevábamos unos 40 minutos grabados. Pero quería... Quería adentrarme un poquito más en lo que sería Anor Londo. Así que... Vaya. Vamos a conocer a uno de sus... Más... Queridos habitantes. El castillo de Gwyn... Sigue recto. Debe ser la catedral esa que... Se ve a distancia. ¿Quién eres tú? Mi querida dama. Si te ve bien armada. Así que no debes de ser una cualquiera. Guardiana y guía. Nuevamente. Una mujer siendo guardiana del fuego. La importancia del género femenino. En cuanto a la humanidad. Y a... Sobre todo a las hogueras. Es algo muy remarcado a lo largo de toda la serie. El hecho de que sea guardiana del fuego no llama tanto la atención. Ya nos sorprende encontrar otra guardiana del fuego. Ya hemos visto un par. La Fair Lady y nuestra querida Anastasia de Astora. La cual ha sido asesinada. Y nuevamente una guardiana aquí. En... Anor Londo. Lo que me interesa más es la parte de guía. Guía en el sentido de que nos está guiando hacia... Hacia Gwyn. Así que obviamente es una enviada de los dioses. O al menos trabaja para ellos. Nunca se apagarán. Obviamente sí que se apagan. Hemos visto una apagarse. Al morir su guardiana. Muy importante. Muy curioso detalle que dice... Que comenta de que las guardianes nunca... Deben conocerse. Nunca deben reunirse. Puede hacer referencia a dos cosas. Al hecho de que físicamente sea imposible que se reúnan. Más que nada porque... Ya hemos visto que las guardianas se encuentran en sitios bastante dispersos. Y que, bueno, es improbable, ¿no? Que lleguen a unirse. Más que nada porque si se reúnen... Estarían dejando de lado sus quehaceres. Estarían alejándose de sus hogueras. Eso sería una interpretación. La otra es que realmente no puedan conocerse por algo que desconocemos. Por alguna... Por la naturaleza propia de las propias guardianas. Nuestra primera hoguera en Anor Londo. Ya era hora de tener una hoguera, la verdad, hacía bastante tiempo. Reparemos nuestro equipo. Bueno, está hecho especialmente polvo, pero... Nos irá bien. Has sobrevivido, impresionante. No sé si se refiere a nuestro aspecto humano. Quizás le sorprende que hayamos sobrevivido en cuanto... Vaya, hayamos dejado de lado el estado Hollow. Teníamos, teníamos... Un alma de guardiana de fuego. Su alma es devorada por una humanidad infinita y puede aumentar el poder de los frascos de Estus. Su alma es devorada por una humanidad infinita. Cada guardiana es una manifestación corpórea de su hoguera. Que atrae a la humanidad que se le ofrece. Su alma es devorada por una humanidad infinita. Su alma es devorada por una humanidad infinita. El sonido de fondo de Anor Londo. Brutal, me encanta. Pues bien. Hemos visto que en Anor Londo existe otra guardiana del fuego. Que además es guía. Guía para los peregrinos que se dirigen hacia... Hacia el castillo del señor Gwyn. La naturaleza de las guardianas del fuego es algo que me fascina. Sinceramente. Es algo que no alcanzo a... A discernir entre toda la oscuridad del juego. Su alma es devorada por una humanidad infinita. Es como si las almas de las guardianas del fuego fueran especiales. Como si fueran seres particulares. Que trajeran a la humanidad de forma natural. Y aquí tenemos una de las gárgolas guardianas de Anor Londo. Ya hemos leído en la descripción de la cola de gárgola... Ups. Que estas gárgolas patrullaban a Anor Londo. Gracias por esa pedazo de... Leñe. Así que no debería sorprendernos encontrar una aquí. Obviamente. Eso es para mí. Gracias. Vamos a intentar darle la vuelta. A esta gárgola quiero cortarle la cola. Ya que... Quiero enseñaros que... Si por lo que si habéis perdido ese corte de cola... Uy, uy, uy. Casi me lanzo al vacío. Sal de ahí. Estamos en mala posición. Estamos en mala posición. No perdamos los nervios. Tampoco quiero que esta gárgola se me tire. A veces. Tiene la manía... ¿Qué arma más larga tienes, tío? De tirarse al vacío. Ahí está. Y no es plan. Fijaros en que esta es de color un poco más amarillenta. Y de hecho me gustaría enseñaros algo. Ahí está. Las gárgolas de la catedral atacaban con fuego. Mientras que las gárgolas de Anor Londo, aparte de estar un poquito menos corroídas, parecen de oro. Las gárgolas de... ¿Veis? Ahora ya el equipo es verde. Las gárgolas de la catedral estaban un poquito más como oxidadas. Tenían ese color verduzco, característico del óxido. Pero vaya, atacan con eso, con electricidad, en vez de con... No sé qué estaba haciendo. Con fuego. Lo cual él no deja de ser muy curioso. Las gárgolas tienen una cierta posibilidad de soltarnos su equipo. Aunque si matamos a todas las gárgolas, al final nos van a acabar dando todo su equipo. Es un drop obligatorio al matar a todas. Es una característica muy interesante de algunos enemigos. Por ejemplo, el saco. Que conseguimos. Está por aquí el saco. Aquí el saco. Es un drop obligatorio al matar al último de los carniceros o de las carniceras, mejor dicho. De decir, infestada. Así que siempre lo vamos a conseguir. Siempre que matemos a la última. Pero puede que el primero nos lo suelte. Hay una posibilidad de que caiga antes. Escudo de gárgola. Escudo de bronce de la gárgola que protege la campana del despertar en la iglesia de los no muertos. La piel de la gárgola es muy dura. Así que quizás su escudo era un mero adorno. Ya que es uno de los pocos escudos metálicos que no reducen el daño físico al 100%. Curioso detalle. Pero es muy bueno contra la electricidad. No está nada mal. El bronce. Curioso que su equipo sea de bronce cuando hemos visto que claramente el que tenía o la armadura era amarilla. No me he fijado en el escudo. La verdad. Igual también era de bronce. Vale. A la barda de gárgola. No confundir. No confundir. Con hacha cola de gárgola. La la barda. Y por cierto tenemos dos porque le hemos cortado la cola dos veces. Pero vaya. La la barda de gárgola es el arma que usan. Mientras que la hacha cola es su cola realmente. Que estamos utilizando como arma. A la barda de la gárgola que protegía la campana del despertar en la iglesia de los no muertos. De bronce ordinario no posee ningún poder especial. Tengo que corregir esa descripción. Me habría gustado la verdad que lo tuvieran ellos en cuenta. Pero no es de esa gárgola. Es de la gárgola de Anor Londo. Podrían haberle cambiado la descripción únicamente. Si la soltaba aquí. En la criatura. Quizás por tiempo o no se les ocurrió cambiar esa descripción. Vamos a dejarnos caer. Anor Londo parece estar sumido también en una profundidad bastante oscura. No sabemos si por motivos de gameplay o realmente aquí debajo hay algo más. Esa oscuridad. En cualquier caso si nos caemos por aquí no vamos a acabar bien. Aquí tenemos otra catedral. La cual como podéis imaginar es bastante menos accesible que el resto de la ciudad porque está... Bueno digamos que el modelo es bastante cutre en comparación con el resto de edificios. Titanita demonio. Y vamos a adentrarnos un poquito más en este pasadizo. La primera vez que llegué a Anor Londo la verdad me quedé un poco chocado porque no sabía dónde tenía que ir. No es muy intuitivo. De hecho si intentáis continuar por el puente como voy a mostraros enseguida. Fijaros que esto lleva aquí detrás. Aquí estamos de nuevo en el muro. El muro de Anor Londo. No confundir con otro muro muy célebre. Si os fijáis ahí al fondo. Podéis ver que esta especie de plataforma está más elevada de lo que podemos... Bueno digamos que no llegamos ni saltando hasta allí. Supone un obstáculo bastante importante. Ahí se ve una palanca. Lo cual ya es una pista importante. Conforme a lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a este edificio para activar eso obviamente. Y no sabía realmente... No sabía dónde tenía que ir. Porque cómo iba a acceder a este edificio. No es para nada intuitivo. Y la verdad me habría gustado que utilizara alguna que otra pista visual. No sé si soy el único yo que le costó. La verdad. De todas formas si llegáis aquí igual se hace un poquito más evidente. Donde realmente se hace evidente es aquí. Camino más adelante. Aunque realmente está un poco puesto a mala baba. Porque uno podría pensar que si se tira por aquí... Tira un camino. Pero no. En realidad el camino más adelante es este camino de aquí. Ojito con este arco. Siempre lo recuerdo. Siempre que... Que llego aquí en una... Digamos en una serie. Tened cuidado con... ¿Cuál era? Fijación automática y cámara de pared. Yo suelo tenerlo en no. Para llevar yo la cámara a mi ritmo y a mi gusto. Pero lo importante es que si pasáis por ahí corriendo con esas opciones en sí. La cámara se va a reajustar en cuanto paséis por estos arcos. No me preguntéis por qué. Supongo que tiene que ver con el hecho de que son paredes. Y debe detectar de alguna forma... Que estamos chocando contra la pared y se quiere pegar a ella. El caso es que si intenta reajustar... Puede que el punto de vista se os mueva y os tiréis al tejado. Y de ahí a vuestra muerte. Nunca me había fijado en ese pasadizo inferior. Pues bien, ya estamos en la catedral. Convenientemente... Abierta. Aunque las puertas siguen cerradas. Pero no estamos solos. No estamos para nada solos. ¡Ahí va! Esta gente... Tiene un maldito movimiento. ¡No! Lo sabía, lo sabía. Les he dado la espalda demasiado tiempo. Me cago en la leche. Debe haber hecho el maldito backstab. Esta vez no me la vas a jugar. Maldito. Maldito seas. Eso pasa por ir con miedo. Vamos a acabar muy rápidamente con este maldito lanzador de cuchillos. Ahí está. Y la verdad, más que llevar el anillo de protección... De hecho, este anillo, ahora que lo pienso, me lo puedo cambiar fácilmente. Vamos a ponernos el anillo... Dos anillos que me interesan. El anillo de... La serpiente orada. Para intentar que nos suelte los enemigos más cosillas. Y el anillo del equilibrio. Que pone ese maldito... Uf, cómo lo odio. Este maldito brillo en el personaje. Aunque quizás... Quizás se solucione. No estoy del todo seguro. Los efectos de los anillos son un poco raros. Se van superponiendo en función de... De lo que llevemos. Y hay anillos que, de hecho, se cargan el brillo molesto del... Del anillo del... Del lobo. ¿Veis ese brillo? Del equilibrio es horrible. La verdad, dudo tener alguno ahora mismo que me quite ese efecto brillante. Pero es muy feo. En fin. Queremos el equilibrio. Así que vamos a darlo todo. Esta parte es... Primero, una parte que odio. Porque tengo vértigo en la vida real. Y en los videojuegos se traduce exagerado. No tengo ni ganas de probar realidad virtual en una experiencia con vértigo. O sea, se me va a dar un infarto. Segundo de todo, fijaos en los cristales. Han caído hacia adentro. Lo cual significa que se han roto desde fuera la ventana. Es decir, alguien, algún explorador anterior a nosotros ya ha llegado a Norlondo. Quizás con ganas de saquear a Norlondo. O quizás con el mismo objetivo que teníamos nosotros. El de... Conseguir una audiencia con Wyn. Un cuadro magnífico ahí debajo. Ese cuadro, ese cuadro. Vale. Los cuchillos no son infinitos. Así que no deberían de preocuparnos. ¿Sabéis lo que no es infinito? La vida. Así que hay que aprovecharla. Fijaos que hay un objeto encalado en el candelabro. Todos los que hayáis jugado... Bueno, y de hecho, tampoco hace falta haber jugado a... Juegos clásicos. Pero vamos, el clásico objeto encalado en el candelabro. Que tenéis que cortar la cadena para dejar caer el candelabro. Vamos, no sé si soy yo el único que piensa así. Pero me parece haber visto esto en más de un juego. Y en más de una aventura gráfica también. Siempre con cuidado. Si vais caminando, no tiene por qué pasaros nada del otro mundo. Y sobre todo, si tenéis un arco, vamos. Esta parte es trivial. Adiós. Nos ha soltado algo. Probablemente un cuchillo. Eso tiene que doler, eh. Esa caída tiene que doler. Y no quiero experimentarla. Ya me he comido un backstab de esta gente. No tengo ganas de comerme nada más. No tengo ganas de sufrir otra cosilla más. ¡Adiós! A este no he tenido que ayudarle yo. Sin suicidio ha asistido. Directamente se ha matado. Fijaos que hay un cofre allí. Convenientemente situado en un sitio en el que no podemos acceder. Hay una escalera. Aquí tenemos una estatua muy interesante. Y que nos da la confirmación de que estos caballeros... Están relacionados con los dioses. Los caballeros que cazaban demonios. O al menos se parecen a los caballeros negros. Que cazaban demonios del caos. Con una figura... Dotada de... Digamos... Generoso volumen... Pectoral. Vamos a decirlo así. Con unos... Con esos brazaletes de oro. Llaman bastante la atención los brazaletes de oro. Probablemente sean un símbolo o representen... Algo. Y no es casualidad la verdad. No es casualidad estos brazaletes dorados. En fin. ¿Cómo llegamos hasta este cofre? Es bastante más sencillo de lo que parece. Aunque... A uno se le puede... Se le puede escapar fácilmente. Pensando... Bueno, probablemente ya llegaremos por otro lado, ¿no? Y lo primero que haga sea coger esta niebla... Y olvidarse del cofre. No tendría que haber... Hecho eso. No. No, no, no. Otro backstab. No. Y menos aquí. No hace tanto daño como para... No dejarme curarme. La Claymore en los espacios pequeños es un poco caótica. Y esta gente... Que la veis tan, digamos, tapada... Usando unas armas tan extrañas... De esos cuchillos tan... Exóticos. ¿Quién será esta gente? No tenemos ninguna información sobre ellos. Fijaros. Esta sala de aquí, que no tiene nada... Está únicamente para enseñaros... La existencia... Bueno, para adiestraros a coger el tesoro que no podemos coger. Es un diseño... Muy, muy cuidado, la verdad. Si nos dejamos caer en la plataforma... De las estatuas... Parte de ver las bonitas piernas de esta figura. Podemos llegar hasta el otro lado y... Puesto que hemos estado anteriormente en esta sala... Sabemos de la existencia de una pequeñita sala aquí debajo. Aunque tampoco hace falta ser un lumbreras para ver... Que podemos dejarnos caer por aquí. Y ojito porque... Otra visita inesperada. Este golpe... Parece que penetra más a través de la puerta que... Que si seguimos con el combo. Y estamos ya al otro lado. Tan sencillo como eso. Y lo más importante de todo. Este tesoro. Al lado de esta figura. Bendición divina. ¿Recordáis la maldita bendición divina? Teníamos una. La conseguimos en la fortaleza de Sen. ¿Será esta Gwynever? Diosa de la luz solar. Muy probablemente lo sea. Más que nada porque... Los pechos. Tan grandes. Pese a que puede ser también fanservice. No digo que no. Pueden ser también o pueden simbolizar... Fertilidad. De hecho, si os fijáis en los dibujos clásicos... O las representaciones... Casi me la meto. De la Venus. De las diosas de la fertilidad. Todas tienen caderas anchas. Y amplios pechos. Que también... Básicamente esos son símbolos de fertilidad. De... De dar... A luz a hijos sanos. Así que es muy probable que sea esta... Esta figura. Más que nada porque además... El cofre está ahí al lado. Y no es casualidad que esté ahí. Ya os lo digo yo. Básicamente nos quieren dar ese fragmento de información. Y no saben cómo. Y estamos en la plataforma misteriosa. Todo el mundo. Incluido yo. La primera vez que... Que llegó a esta catedral. Hizo este trayecto. Y salió por aquí arriba. Quedé desorientado. Porque pensé que saldría por aquí debajo. Obviamente uno no se da cuenta. Porque está andando por un techo y tal. Y si lo piensa bien claro. Dice sí. Efectivamente no tiene sentido que salga por debajo. Pero vaya. Lo importante es que estamos en la plataforma. Aquí nos espera una sorpresa. Demonios murciélago. Demonios de ala murciélago. Me ha parecido ver algo flotando. Pero vaya. Sería. Algo que ha cargado un poco mal. El caso es que... Esos demonios no parecen interesados para nada en llevarnos de nuevo a la fortaleza de Sen. Vamos a accionar el mecanismo. Obviamente al girar esta palanca hemos abierto el camino hacia nuestra querida amiga la gárgola. La cual va a venir enseguida a meternos bastante caña. Ya no nos interesa el corte de cola. Así que simplemente vamos a darle duro. No debería ser excesivamente difícil este enemigo. Habéis peleado contra cuatro. Bueno, si contamos a este a estas alturas del juego. Así que deberíais de tenerlo más que visto. Pensaba que esto le stunearía. Sal de ahí. Esto debería stunearle ya. Si se queda quieta... Uf, esto me puede reventar. Fácil. Odio el no fast roll. Adiós. Gracias. No estoy para nada acostumbrado a jugar con no fast roll. Digamos con el mid roll. Así que se me hace complicado. De hecho es una especie de mini reto para mí. Y ahora que me fijo en los... En el arma y en su... Bueno, el arma sí que parece algo dorada. Pero el escudo sí que parecía efectivamente más verde. Vale. Vamos hacia abajo. Y quiero enseñaros un par de cositas. Primero, el mecanismo se puede seguir girando. Lo cual es bastante importante. Fijaros en que ahí debajo hay una sala. Conecta con el castillo de Gwyn. Está debajo de la gran catedral. Lo que parece ser el castillo de Gwyn. Segundo, aquí tenemos otra entrada. Pero de momento no vamos a explorarla. Al menos no en este capítulo. Ya que desgraciadamente toca su fin. Porque se está alargando una barbaridad. No sé cómo de largo habrá sido. Pero entre que lo he hecho en dos partes. Y que hay mucha, mucho material en este capítulo. O había mucho material por... Por contar y por explorar. Se me ha alargado una pasada. Estoy bajando. Estoy bajando. Nunca recuerdo si tengo que... Sí que tengo que bajar, ¿verdad? Efectivamente, tenemos nuestro camino que hemos visto conectado de nuevo. Y abajo deberíamos de poder acceder... Al nuevo camino que vimos. Ahí está. En la lejanía. El que está debajo del castillo de Gwyn. Y chicos... Ante todos vosotros, ante vuestros ojos ahora mismo... Se encuentra la estatua del gran señor Gwyn. Ganaremos mi maldito hueco de una maldita vez. Voy a estar gastando humanidad como un loco en esta serie. Pero bueno, no pasa nada. Avivemos esta hoguera. Nos va a hacer falta. Nos va a ir bien, de hecho. Es una hoguera interesante para avivar. El gran señor Gwyn. Tal y como se le ve en la introducción del juego. Esos brazaletes dorados. Ya os decía yo que no era casualidad que los tuviera... Su supuesta hija o la estatua que vimos arriba. Ya que hacen referencia a la familia real. Más que nada porque Gwyn los lleva. Y este objeto es súper interesante. Pero antes de coger este objeto... Fijaros en todos estos emblemas de caballeros. Y en que son lápidas. Esta hoguera, desgraciadamente no podemos ver su nombre aún. Así que no voy a adelantarme y decirlo yo. Pero ya se puede ver claramente que estamos en una tumba. En un sepulcro. La tumba, por lo visto, de los caballeros. De Gwyn. O al menos tumbas que simbolizan a los caballeros. Obviamente hay tantos caballeros que seguramente... De hecho, cuando hay una guerra. Es difícil poner sepulcros para tantos cadáveres. De hecho, muchas veces ni se recupera. Y el ejemplo más claro es el del soldado anónimo. Que está enterrado, supuestamente enterrado debajo del arco del triunfo. El cual representa a todos los soldados. No caídos durante la guerra. Pues vaya. Bien, pueden ser que estas lápidas sean soldados simbólicos. Que consiguieron recuperar... Bueno, los cuales consiguieron recuperar sus cuerpos. Y enterrarlos aquí. Y el resto, los emblemas, simbolizan a todos los caballeros caídos en la guerra contra el caos. O en la guerra que vimos al inicio del juego. La guerra contra los dragones. Anillo del primogénito del sol. Y cuando digo la guerra contra el caos, lo digo porque obviamente hemos leído que... Los caballeros negros luchaban contra los demonios del caos. Así que... Vamos. No creo que... No quiero haber dicho ninguna barbaridad. Hace mucho estos caballeros enfrentaron a los demonios del caos y terminaron carbonizados. Hemos conseguido el anillo del primogénito del sol. Un anillo muy importante y que nos va a ir muy bien a nosotros, de hecho. Aumenta los milagros. El primogénito del señor Wynne heredó la luz del sol y equipó a sus radiantes caballeros con este anillo. Capaz de mejorar milagros. El primogénito del señor Wynne era un dios de la guerra, pero su necedad condujo a una pérdida de los anales y de su conducción divina. Hoy en día ni siquiera se conoce su nombre. Un dios de la guerra anónimo. Heredó la luz del sol y equipó a sus radiantes caballeros con este anillo. Capaz de mejorar milagros. No sé hasta qué punto fuerza es afectado por este anillo, la verdad. Parece más grande, me lo parece a mí. No. Soy yo que estoy teniendo visiones. Sí, seguramente. Vamos a subir de nivel ya que estamos. Hace un huevo que no subimos de nivel. Me gustaría subir la fe. Aunque en realidad la vitalidad sería hora de que la fuéramos subiendo. Sobre el aprendizaje vamos bien. ¿Podemos obtener más hechizos? No. El aguante estaría bien también porque deberíamos de subir el peso del equipo máximo. Pero la fe me interesa gratamente. Tengo mis dudas. De momento vamos a ir con vitalidad. Porque lo estamos pasando un poquito mal, la verdad. Y un boost de vitalidad no irá mal. Creo que es la primera subida de nivel en mucho tiempo. Que nos beneficia directamente al personaje. Aunque estemos en nivel 46 en Anor Londo. Lo cual no considero un nivel descabellado tampoco. Aunque es un poquito alto, creo. Un poquito alto. Ya os digo que no estamos para nada super subidos de nivel. Porque tenemos tantos parámetros desperdigados. Que si 20 de fe, que si 15 de inteligencia. 14 de destreza, aguante 17. Quiero decir, si me hubiera puesto 5 puntos más de fuerza. Los que me he puesto de inteligencia incluso. Creo que me puse más. O 10 puntos más de vitalidad que me he gastado en fe. Pues obviamente igual sé que estaríamos un poquito rotos para esta zona. Pero tal y como tenemos los atributos. Creo que vamos bastante bien. De hecho lo estamos pasando incluso un poquito mal. Pero bueno chicos. Aquí termina el capítulo de hoy. En la tumba. En esta tumba. Donde hemos encontrado al niño del primogénito del sol. El que supuestamente es el hijo de Gwyn. Un dios de la guerra desterrado. Debido a sus necedades. Que no conocemos. Ya que al parecer fueron borradas de los canales de la historia. Probablemente para que Gwyn. Para no recordarle a Gwyn eso mismo. Lo que hizo su hijo. O borrar del rastro de la historia. Algo que hizo su hijo. Porque dejaba mal a los dioses en cierto modo. Este cadáver que vemos aquí sentado. Portaba el anillo del primogénito del sol. Estamos en una tumba. No sabemos que ha sido de Gwyn. Pero esta tumba. O esta lápida. Es más grande que el resto de tumbas. ¿Significa esto que Gwyn ha muerto? Y esta es la lápida de Gwyn. ¿Es este su hijo? Que ha vuelto para reconciliarse con su padre. ¿O acaso las cosas son un poquito más retorcidas de lo que parecen? Yo abogaría por esta opción. En Dark Souls nada es lo que parece. En cualquier caso. Ese tipo tiene el anillo del primogénito del sol. Sea su hijo o no. De alguna forma lo ha conseguido. En fin chicos. Gracias por todo. Seguidme en Twitter para saber cuando saco vídeos. Para más tonterías, etc. En el próximo capítulo seguiremos explorando a Anor Londo. Será un capítulo muy interesante. Llegaremos a la parte favorita de todos. Los arqueros de Anor Londo. Y seguramente visitemos parte de la capilla superior. Donde hemos visto ese cuadro gigante. Así que nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Y nos despedimos aquí con la gran estatua del señor Gwyn de fondo. Gracias por todo. Y hasta otra.